Ya, ya fui por plana, pero ahí quedaron varias cosas, ¿eh? Oye, esta materia de otro equipo, ¿no? Se me dio, güey. Roberto vino a rematarlo, güey. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No me encontraron! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Están de acá! ¡Voy hasta aquí! ¡El movimiento! ¡Vas a estar bien! ¡No, güey, no! ¡Nomás una línea! ¡Nomás una línea! ¡Sí, hijo de puta, güey! ¡No tengo placas! ¡No tengo placas! ¡Acá atrás también, güey! ¡Ah, me tiraron un pinche misil, güey! ¡Lo batí, lo batí, lo batí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Dónde tengo! ¡Ahí, güey, trae un francotelador, güey! ¡No, me voy a meter a la OE! ¡Sí, güey! ¡Es lo mejor, güey! ¡Venga, se me dan un pinche disparo! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No trae un güey aquí, güey! ¡No, no está bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No rodearon bien, gacho, güey! ¡No, no, no eran dos equipos, güey! ¡Tu compañero fue enviado al Gulag! ¡Vamos al pinche armamento, güey! ¡Gaz avanzando! ¡Nueva zona segura de la calzada! ¡Dale, dale, aquí estoy, güey! ¡Te estoy cubriendo aquí en el armamento, dale! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, güey! ¡Contrato incumplido! ¡Olvídalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos donde estamos! ¡Ya, ya no traigo balas, güey! ¡Tu compañero se está redesplegando! ¡Espera! ¡Ahí, qué su madre! ¡Pues, qué, qué, qué caiga el armamento, güey! ¡No, ya! ¡No, el armamento ya se, ya se! ¡Ya lo agarró Tavo, ya lo había agarrado, güey! ¡No, no, no! ¡Hay cajas! ¡Hay cajas, güey! ¡Escúchale! Sí, cuando lo agarra el cuarto, el último se borra. Si hubiera salido Tavo y lo agarraba, todavía podía estar en el caso hasta que Roberto lo agarrara después, güey. ¡Ah, ok! ¡Ya, ya, ya! Sí, si me hace miedo mío eso. ¡Está acá arriba! ¡Sí! ¡Chinga, quién entró aquí! ¡Ah, era Tavo! ¡Tavo, ya no está miedo! ¡El gas está avanzando! Luis, ¿cuántas placas, Luis? No traigo, güey, no traigo ni una. ¡Ah, se me hace que sabes qué, güey! Se me hace que está en el techo, güey. Bien, estamos en la zona seguro. Pasame la plaquita, John. Las cosas se podrán ruidosas. Ya te la di, güey. No, güey, yo no veo nada. Tiré la única que se pedía, güey. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Pero chido! ¡Ah, qué cago! Ya te empecé de esa madre, ¿verdad? ¡Ay, güey, no se siente! ¡Déjame la plaquita! ¡Ay, güey! Espérame. Mi pistola. Vámonos de aquí del techo. No conviene estar aquí en el techo. ¿Alguno necesita esto? No sé, güey. Ahí voy yo detrás de ti, güey. Alguien le pegaron. ¡Ah, no! Fue bien linda. Dejé una mina puesta. A la siguiente área. Asegura el perímetro. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se reventó todas las plantas, el pendejo. Me marcó la plaquita azul. ¡Hijo de su p... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, pero están bien lejos, güey, para que nos hayan llegado a sacar los putazos. ¡Ah, no están lejos, desde ahí vengo! ¡Yo conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ir de acompañante. ¡Cernando! Municiones, municiones no tengo Información de reconocimiento asegurada, gran trabajo Alguien póngase las placas que le faltan wey y denme una a un gacho Denme una placa wey No habia ni madres en esa casa No tengo municiones No tengo ni municiones ni placas ¿De que te hace falta? Un entregador Ah pues aquí hay un carrito, déjame compro la de las municiones y que alguien compre algo de placas Si wey Ya tengo yo la caja de municiones Ok voy a comprar placas El tema tropic desplegado, iré por aquí Vamonos a esa wey A esa que marque Ok, dale Dale Por favor Ah los nombres Es mi casa ahí wey Si Au Es que no, no entendí que dijiste wey El gas esta avanzando Ok No me marca gente eh No Si No Bien, estamos en las cosas Las cosas se pondrán ruidosas Si Vámonos, vénganse aquí wey, donde estamos Cierran las puertas wey Déjame pongo la... Va a poner una mina en cada puerta, ok? Colocando una Claymore Ya puse yo una aquí Ok, aquí ya dejaron una Después voy a poner una mina aquí Voy a tirar la caja Tira la rueda ¿Dónde esta vos? Atención, aquí Voy a ponerle un C4 A cada... A este Colocando carga Y... Colocando una Claymore UAB enemigo arriba Bien, te suma No se borra Ahí vengo, ahí vengo Tavo Ya le entró la Toruleca, este... A Tavo, si wey Tavo, Juan Aquí hay blindaje corporal Conocados Hay un helicóptero aquí Que viene Gente, está aquí atrás A 47 metros En esta dirección Si Oh, ya está aquí Ahí caí, no, no están lejos Ahí, si Moviéndome Ahí, gente Bien El avión aquí está encima ¡Helicóptero, pero enemigo! Ah... Gas avanzando Nueva zona segura localizada Estás entre los 50 en la zona UAB enemigo arriba Me falta un putazo de gente, wey Entrega de armamento aliada en camino No ¿Quién no trae armas? ¿Quién no trae armas? Uy ¿Quién no trae qué? ¿Quién no trae armas? Armas ¿Te refieres? ¿Armas de qué? Ajá, o sea, si Al fantasma O sea, ¿Quién no trae sus armas? ¿Quién no trae a fantasma? Ah, no, yo sí tengo ¿Tavo? Yo Nada más tú, ah, Tavo Tavo, y cuidado ¿Quién no trae esto? ¿Si traes buenas armas? No, no, no Yo tengo una arma buena Por la marca, Luis Se están perdiendo terreno Un enemigo te está rastreando Ten cuidado ¡No puede ser, wey! ¿Y qué hacen ya? Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Voy a poner un Trophy aquí, wey Sistema Trophy desplegado Espero que maten a ese equipo rápido 40 cabrones Es demasiado, deja tú Hay un carrito todavía dentro del círculo Entonces lo que significa que pueden Todavía Previvir gente Ese es el bueno Estamos, estamos Quedamos adentro Apenas, pero si estamos El chiste es defender aquí la posición ¿No? ¡No! Ahí viene el gas 44 cabrones Aquí es en donde se va a cerrar y nuevamente hay un carrito dentro del círculo, entonces hay oportunidad de que se revivan 23 Trabajando Trabajando Solo quedan 25. ¡Sigue así! Si truena algo, vamos a saber. Faltan 10 segundos ya. Aquí está, a 19 metros. Es un wey nada más el que está aquí, eh. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. No se acercó. UAB, enemigo arriba. Un hito de UAB. Estás perdiendo terreno. No. Revienten ese vidrio, wey. Revienten ese vidrio. Pero yo no sale. Ya le he disparado. Hay cinco cabrones de aquí al lado, eh. ¡Cinco, no hay uno solo! Ya está loco. Ya está loco. Están aquí al lado, wey. Están aquí al lado, wey. ¡Vete! Quedan menos de días en pie. ¡Puedes ganar! ¡Vete, wey! ¡Ah, me tumbaron, wey! Están aquí atrás, Jonas. Atrás de ti, Jonas. ¡Ve! ¡Vete para acá, Roberto! ¡Hasta localizada! ¡Te tengo! ¡Vate o muere! Quedamos dos equipos completos ¿Dónde está, güey? En la casa de esto Marca la llena No disparan En movimiento Cohetes lanzado Abatidos dos Abatidos dos Cohetes lanzado Ha sido otro ¡Tanque! 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 ¡Lo apelaron! Muy bien Era para dormir ¡Vamos! ¡Tanque! ¡Te amaste, Jona! ¡El chile, güey! ¡Mátale, Jona! ¡Ocho kills! ¡Roberta, ándale! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Mátale, Jona! Y nos la pelaron, Joto, con todas las acuerdas, nos la pelaron, Joto.